El Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia ha realizado en la semana del 13 al 17 de marzo una serie de actividades de resonancia ecuménica e interreligiosa. Para la Iglesia colombiana es muy importante no marginarse de este aspecto que es un aspecto que el Papa Francisco ha recomendado que se viva mucho en la Iglesia y es precisamente el diálogo con los otros, el diálogo con las otras religiones, pero también el diálogo con los otros cristianos. El lunes 13 de marzo iniciamos con una reunión con algunos congresistas, sobre todo aquellos representantes a la Cámara y senadores de la República que pertenecen a algo que se llama la Comisión Accidental Provida, es lo que también nosotros llamamos la bancada provida del Congreso. ¿Por qué nos reunimos con ellos y también apoyados con un sector académico? Porque estamos convencidos que la vida, la familia, la libertad religiosa deben ser salvaguardados también desde el punto de vista de la legislación. Muchas veces nos marginamos de ese ámbito legislativo, pero realmente cuando todos trabajamos juntos por leyes justas que defiendan la vida desde la concepción hasta el desenvolvimiento natural con la muerte y luego también si trabajamos por la familia y trabajamos por la libertad religiosa pues vamos a crecer también como país y como sociedad. El miércoles 15 de marzo tuvimos un encuentro con el Comité Ecuménico que es un grupo de iglesias cristianas históricas y también hemos invitado a otras iglesias sobre todo de corte protestante, evangélico, pentecostal, que se unan a la reflexión por la paz y la reconciliación. La pastoral social de la conferencia episcopal ha realizado una cartilla que se llama hacia una pastoral para la reconciliación y la paz y nos hemos basado en esa reflexión de los obispos de Colombia para tratar el tema de cómo trazar líneas de acción concretas que traduzcan todos los ideales de reconciliación y paz. Entonces por eso han surgido ideas de cursos de formación ecuménica en la paz y la reconciliación, también de un banco de iniciativas ecuménicas por la reconciliación y la paz y seguir trabajando precisamente por reconciliar a los colombianos para que de verdad logremos ese cometido tan importante que es tener paz, paz personal, paz en la sociedad, paz en la iglesia. Tenemos una historia lamentable también en el país alrededor del plebiscito, del no, que implicó algún momento divisiones y politización de la paz por parte de las iglesias, los grupos cristianos y se trata también de ver esa memoria, tenerla presente para recuperar un trabajo bíblico, teológico, formativo, de socialización de la paz que queremos desde el Espíritu de Jesucristo. Como este proceso que estamos llevando puede ser llevado a nuestras iglesias locales, en los diferentes pueblos, en las diferentes veredas y como comunidades eclesiales nos unimos e iniciamos un proceso de paz desde los territorios. Hemos terminado el jueves 16 de marzo con una reunión de la Mesa Nacional del Sector Religioso. En Colombia existen aproximadamente 10.600 entidades religiosas que la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior le ha otorgado personerías jurídicas especiales y extendidas. Es un gran reto y por eso nosotros como Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, el Departamento para la Promoción de la Unidad de Diálogo, hemos querido tomar el liderazgo para unir el sector sobre todo en lo que respecta a un proyecto de ley que se llama Dehumanización de la Justicia, pero que nosotros cuestionamos también porque pretende derogar algunos artículos del Código Penal, los artículos 201 al 204, que hablan del sentimiento religioso. Entonces, no estamos de acuerdo con la derogatoria de estos artículos del Código Penal porque efectivamente, aunque no se han dado muchos casos judicializados de estos delitos, eso no quiere decir que no existan muchas veces persecuciones religiosas, bien sea porque se interrumpe el culto religioso, porque se persigue a los religiosos, porque se vandalizan los lugares de culto. Entonces, por eso queremos dar un mensaje de unidad de todo el sector religioso, precisamente buscando que no se vayan a derogar estos artículos. Además, también queremos que en el Plan Nacional de Desarrollo haya una mención especial al sector religioso que aporta tanto en la incidencia social, en los procesos para la transformación de la sociedad y el desarrollo humano integral. Lo importante es la unidad que hemos creado en este espacio, independiente de raza, religión, es en los principios vacilares de la humanidad, la paz, la unidad y el respeto por el ser humano. Se crearon diferentes comités, uno desde el área jurídica, otro desde el área táctica, otro desde el área de control y veeduría de cada una de las actividades que estamos haciendo en la mesa, hay otro de comunicaciones, entonces se puede aprovechar el liderazgo de cada una de las personas que conforman este comité que aporten definitivamente a la construcción organizada desde el sector religioso para trabajar por un país mejor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!